¿Es más caro el papel para hacer billetes que el billete de tu país? ¿Compras cosas por kilo de billetes? Y ¿Crees que la gente tendría más dinero si simplemente se imprime más? Bueno, entonces la inflación es para ti. ¿Qué? ¿Un asito a 23 pesos? Slenderman, Five Nights at Freddy's, no, no, no. No hay peor monstruo que cuando descubres la inflación. ¿Recuerdan cuando sus abuelos les dicen que con 10 pesos les alcanzaba para comprar un kilo de huevo, un refresco, el pasaje, unos zapatos, una cariñosa y le sobraba para un terreno? Eso es por la inflación. Un día decides comprar tu dulce favorito que cuesta una moneda. Pero al día siguiente, cuesta 23 pesos mamón, 23 pesos. Eso significa que, aunque todavía tienes la misma cantidad de dinero, ahora puedes comprar menos cosas con él. Esto es lo que sucede con la inflación. ¿Eso quiere decir que no puedo ahorrar mi dinero en el colchón por años? ¿Por qué ese dinero valdrá menos a lo largo del tiempo? Oh tío, rompecuerta para eslo. Exacto, por eso tienes que invertir pa. Tiburón de mentalidad. Estas son las historias con el tío cumbiero. A ver plebe, es que no sé cómo hacer pase. A ver plebe, el día de hoy el corralito de Argentina. Y no, no es una posición más 18. Se sabe que los argentinos vendieron su alma colectivamente al demonio para ganar copas del mundo. Todo esto a cambio de su economía. Pero eso llegó a su peor punto en el año 2001. Hay distintas razones por las que pasa la inflación. Pero como Thanos, es inevitable. Pasan todas las economías del mundo, todos los años. Es algo con lo cual no vas a poder escapar. Así como de los impuestos. Pero ya fueron demasiados monstruos reales de la vida adulta. Uh, uh. Suck. 1. Demanda agregada. Cuando la demanda de bienes y servicios en una economía supera la oferta, los precios tienden a subir. Esto puede suceder debido a un aumento en los gastos de los consumidores, las empresas o el gobierno. 2. Costos de producción. Si el costo de los materiales, la mano de obra o la energía para producir bienes y servicios aumenta, es probable que los productores aumenten los precios, pues se tienen que mantener las ganancias. 3. Políticas monetarias. La inflación puede ser influenciada por políticas de los bancos centrales. Por ejemplo, si un banco central imprime más dinero. Esto puede aumentar la cantidad de dinero en circulación, lo cual puede llevar a inflación. Por lo tanto, no es una buena idea imprimir dinero, Jennifer. En diciembre de 2001, en un intento por detener la fuga de capitales y la crisis bancaria, el gobierno de Don Fernando de la Rúa, Ajúa, implementó una medida conocida como el Corralito Raza. Esta medida restringía la libertad de los argentinos para retirar su propio dinero de los bancos. Así como lo oyes, tu feria a la que tanto te costó con el sudor de tu frente, no la podías sacar del banco. Y hace muchos casos donde políticas económicas son llevadas con las nalgas. Ahí tienen a Venezuela que una moneda de Roblox vale más que su moneda la verga. Por eso no voten por socialistas. ¡No, tío cumbiero, es facho!